Si puedas manejar una serpiente como manejas un gusano, vas a tener problemas. Con lo cual, hay que entender que una ciudad y una metrópolis no tienen nada que ver. La dimensión, aunque puedan parecerse en la constitución de la estructura física, no tienen nada que ver. Y la prueba es que en una estructura urbana es una estructura jerárquica. El alcalde, sus departamentos, sus concejales, los ciudadanos, un diálogo desde la alcaldía hacia el ciudadano, una respuesta, una propuesta de plan, una aprobación del plan y, por lo tanto, el plan se convierte en ley. Sin embargo, en una metrópolis que se parece mucho más a los estados que a los municipios, hay una diversidad de jugadores que son los diferentes municipios, que son los diferentes ministerios del Estado, que tienen intervenciones de tipo sanitario, educativa, transportes, etc. Están las agencias de servicios urbanos, como puede ser la electricidad, como puede ser el agua. Hay una multiplicidad de sectores y en una democracia cada una de esas administraciones, instituciones, tiene sus propios derechos y deberes y que no te vengan a decir desde otro lo que tienes que hacer tú. Porque le vas a decir, lo harás tú, pero yo no. Entonces, es un diálogo totalmente diferente, es un diálogo de equivalencias que requiere unos procesos de gobernanza totalmente diferentes a los procesos municipales. Por lo tanto, el que pretenda desarrollar una metrópolis como desarrolla un proceso de gobernanza municipal está profundamente equivocado. Y por eso, cuando hacemos un plan metropolitano como si fuera un plan municipal para que después todos lo cumplan, no lo cumple nadie. Y se queda en un documento precioso, a cuatricomía, que alguien pondrá en la pared de su despacho y que al cabo de tres años no se ha hecho más que el uno por mil de lo que estaba previsto. Por lo tanto, son procesos totalmente diferentes que uno requiere un diálogo arriba-abajo y abajo-arriba, evidentemente ese diálogo, y lo otro requiere un diálogo entre pares con una serie de mesas de diálogo permanentes y que no termina nunca. Me ha encantado que Jordi has utilizado la terminología geometría variable, que te permite ese diálogo. Yo también utilizo la terminología de horizonte deslizante, es decir, que haces unas planificaciones que revisas permanentemente. No es como una cuestión rígida, como un plan general, que lo que te da es derechos y deberes del suelo. Un plan metropolitano es un plan estratégico, que no te da ningún derecho, ningún deber, pero debate entre las diferentes administraciones. Por lo tanto, el que crea que un plan metropolitano es como un plan urbano a lo grande, pero un poco diferente. Es decir, que pueda ser, pues, si uno define un avión como un autobús con alas, que podría ser una analogía, lo que va a terminar es diseñando esto, y evidentemente esto no funciona. Con lo cual, una transformación radical. Hay muchísimos autores que han tratado el tema metropolitano. Hay muchísimos autores que describen la cantidad enorme de instituciones y de mecanismos que se pueden producir. Yo aquí he traído, pues, Víctor Vegara, que es un especialista del Banco Mundial, Eduardo Rojas, que es chileno y que ha trabajado para el Banco Interamericano durante muchos años, brillante profesional, ingleses, Matt Sanderson, un canadiense que trabaja también para el Banco Asiático, descripciones, descripciones, descripciones de esos diferentes instituciones, organismos que hay metropolitanos y puede haber decenas, centenas, incluso millares, porque estás trabajando con diferentes aspectos y la combinación de esos te da una multiplicidad inmensa de alternativas. Yo voy a ser mucho más blunt, mucho más directo y os voy a hacer una descripción objeto de controversia, pero en eso consiste. Esto es otro ejemplo de fórmulas de gobernanza de diferentes metodologías, diferentes municipios que tienen. Existen tres formas de gobernanza de los países. Ya os he dicho que una metrópolis no es una ciudad, es como un país. Hay tres fórmulas. El sistema unitario, el sistema federal o el sistema confederal. Este es un mapa del mundo donde existen sistemas federales y sistemas unitarios. Y sistemas confederales, pues Europa en estos momentos es un sistema confederal. La Liga Anseática del medievo alemán era un sistema confederal. La Liga Ateniense en el sistema griego era un sistema confederal. O los estados del sur de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se crea como una confederación. Firman los trece estados esa confederación. Y llega a 1848 y los del norte dicen, no, no, de confederación nada. Somos una federación y aquí nosotros imponemos la ley. Es decir, las confederaciones son sistemas donde la soberanía se mantiene en las diferentes unidades que componen la confederación. Y esas confederaciones en la historia de la humanidad al final han quedado disueltas, no han tenido la capacidad de sobrevivir. Y Europa, ya sabéis los problemas que tenemos por ser una confederación. Hubo la intención de hacer una constitución unificadora hace unos años. No se consiguió y todo lo que en estos momentos estamos viviendo es por el hecho de ser una confederación. Muchos países están intentando hacer metrópolis confederales. Y esas metrópolis confederales consisten en poner a los alcaldes alrededor de una mesa y la primera fase es, bueno, contaros cada uno vuestros proyectos. La segunda fase es, oye, si hay proyectos similares, ¿por qué no las hacéis parecidos? La tercera es, ¿por qué no hacéis un proyecto juntos donde la mitad se hace aquí, la mitad se hace allí? Y la cuarta es, vamos a crear una agencia para que gestione ese proyecto. Pero en el fondo, la soberanía reside en los diferentes municipios. Y como decía un interviniente anterior, no sé si era Luis Eduardo o si era Jordi, al final el municipio, si le da la gana, se retira porque la soberanía está en él. Eso es una confederación. Y eso tiene su límite. Ningún político, por lo menos ningún político de nuestro ámbito latino, y cuando yo digo latino no solo estoy pensando en Latinoamérica, estoy pensando 10, vale. Estoy pensando también en el mundo europeo latino, Italia, Francia, España, los que hemos heredado del Imperio Romano una legislación que el Código Napoleónico ha transferido y de la que somos hijos todos, ¿no? Y el mundo anglosajón es otra cosa, es el mundo germánico-inglés, del cual, Diana, los americanos sois más los herederos. Bueno, en el mundo latino el político no está para ceder poder, está para ir acumulando todo el poder que quiera. Por lo tanto, ningún alcalde de ninguno de esos municipios de buena voluntad va a decir, no, no, yo acepto que exista un orden superior que me controle a mí y me diga lo que tengo que hacer en tal cosa o en tal otra. Imposible. Por lo tanto, las confederaciones tienen un límite y de ahí no llegan a constituirse en estados si no es por la fuerza de una invasión o por la destrucción de una guerra externa. Sin embargo, los estados unitarios sí tienen la capacidad de descentralizar. Tú puedes gestionar las metrópolis desde el Ministerio Central o puedes crear unos departamentos en cada una de esas metrópolis descentralizando la acción de ese ministerio. Un ejemplo de un estado unitario descentralizado es Francia donde los prefectos los nombra el presidente pero si el prefecto no hace lo que el presidente quiere inmediatamente lo desnombra, etc. Está ahí lo que los ingleses llaman accountability. ¿Quién es tu accountability? ¿Quién te ha puesto ahí y a quién le debes tú responder con tus acciones? Entonces, un estado descentralizado puede tener las diferentes regiones con la descentralización de los ministerios centrales pero en realidad la accountability tú a quien respondes es al presidente del país. Eso es una descentralización diferente a una devolución. Devolución. Que es cuando tú ya no respondes al presidente sino que respondes a los ciudadanos. Y entonces es cuando se convierte en un gobierno metropolitano porque verdaderamente tú estás dando respuesta política a esos ciudadanos que son los que te demandarán que lo que hayas hecho esté bien o esté mal. Y por lo tanto ese es el paso intermedio de la generación a largo plazo de las metrópolis en el mundo que vaya a ser primero por una descentralización de los gobiernos centrales y después por la generación de esos departamentos, de esas instituciones que sean responsables ante los ciudadanos y no ante el gobierno central. Los gobiernos centrales no les gusta oír hablar de esto así como he dicho que antes que los alcaldes tampoco a los gobiernos centrales no les gusta porque en el momento en que el alcalde del Cairo es el 63% del poder económico de Egipto pues inmediatamente lo que va a querer ser el alcalde del Cairo es presidente del gobierno de Egipto y te estás creando un enemigo que si está elegido desde abajo no es de tu propio partido por lo tanto te estás creando un problema que también los políticos están para no crearse problemas a sí mismos. Con lo cual es un proceso a largo plazo pero yo ayer por la tarde me lo comentó Cifuentes Chile está muy avanzada en ese proceso y este proceso de generación, de descentralización a través de la ley que habéis metido en el Senado se va a convertir en un proceso de devolución a través de unas elecciones de los ciudadanos a esas estructuras metropolitanas o por lo menos intermedias. Por lo tanto esto son la federalización de las metrópoles, la creación de gobiernos metropolitanos responsables hacia los ciudadanos evidentemente con sus competencias limitadas ni estamos hablando de competencias de política internacional ni de defensa ni incluso de policía en muchos casos que tiene que ser con un carácter nacional. Por lo tanto estamos en tres o en dos o en tres especies animales totalmente diferentes aunque todas sean ovíparas y por lo tanto el pasar de la una a la otra requiere un cambio mental y un tratamiento de esa gobernanza totalmente diferente. Voy a pasar esta porque es un reflejo de lo que hasta ahora he dicho. UN Habitat. Estamos trabajando con UN Habitat en reforzar estos procesos de gobernanza metropolitana y de tomas de decisiones entre los diferentes municipios que constituyen esa data. Y estamos haciendo unos Metro Hubs que es una semana de trabajo intensivo entre todos los elementos de esa matriz que hemos visto antes reunidos y con una metodología en la cual primero se tratan los temas globales, sectoriales, medioambiente, transporte se llegan a una serie de conclusiones y cuando ya se está de acuerdo en esas conclusiones no es un consenso siempre absoluto pero suficientemente de acuerdo se desarrollan unos proyectos específicos, es decir, aquello donde le vas a poner la aguja para conseguir esos objetivos por parte de aquellos que están implicados directamente en la gestión de esos procesos y al final se producen esos proyectos que están empoderados es también una palabra anglosajona, empowered, ¿no? Que los propios que están gestionando lo que normalmente se suelen conocer de uno a uno pero nunca las 50 personas a la vez trabajando juntos terminan haciéndose, haciendo suyos esos proyectos. Esto lo estamos desarrollando ya en Mumbai, se va a hacer en Kampala en noviembre, se va a hacer en Santo Domingo, ahí estoy trabajando con el Banco Interamericano y en México, etcétera, y es un proceso en el que estamos. Dejarme que os haga también otra analogía. Un proyecto de Metrópolis es el proyecto de colgar un cuadro. Voy a poner arte en mi vida, cinco minutos. Arte en mi vida y voy a colgar un cuadro. Pero para colgar un cuadro pues necesitas o un clavo o un martillo. Y entonces, bueno, si necesitas un clavo es el proyecto y el martillo será el sistema de gobernanza para llevar a cabo ese proyecto. Pero claro, no se te ocurra tener un clavo y un destornillador porque entonces tu sistema de gobernanza no va a ser útil para el proyecto que tú necesitas. Y una vez que has decidido que vas a poner un tornillo y un destornillador, eliges si tiene que ser un destornillador de cuatro puntas o de dos puntas. Eso lo llamamos el calibrado del sistema de gobernanza. Y desde luego también uno de los procesos es que depende del desarrollo de un país, tú vas a tener un sistema de gobernanza más complejo o menos complejo. Si eres Hollywood vas a tener un sistema de gobernanza motorizado y automatizado. Si eres Bollywood, que sabéis que es la cinematografía hindú, va a ser un sistema más simple. Y si eres Nollywood, es decir, Nigeria, pues vas a tener un destornillador simple y moliente. Pero al final vas a conseguir poner el tornillo en la pared y colgar tu cuadro. Por lo tanto tienes que adaptar los instrumentos y la gobernanza a cada uno de esos elementos. Porque si no haces eso, perdón, si no haces eso, al final para colgar el cuadro te vas a encontrar un cortador de pizza. Dices, no, no, es que en muchos países ocurre, es que no hay instrumentos de gobernanza, vamos a crear gobernanza. No, mira, creas gobernanza cuando sabes lo que quieres hacer. Porque si lo único que quieres es un instrumento de gobernanza, vas a terminar con un cortador de pizza cuando lo que necesitas es colgar un cuadro. Por lo tanto, hay que tener coordinados esos grandes proyectos metropolitanos con el sistema. Reflexiones sobre Chile. Bueno, en Colombia, Colombia tiene una estructura territorial. Aquí estamos en la escala 1.500.000, estamos en las escalas nacionales. Tiene una estructura muy simple, tiene dos cordilleras de montañas, tiene un valle central que es el del Magdalena, Bogotá está en una de las cordilleras, Medellín y Cali están en otras de las cordilleras y a la salida hacia el norte es la Barranquilla. Tiene una estructura territorial importante. Cuanto más zumeas hacia afuera, cuanto más dimensión adquiere la metrópolis, más el posicionamiento geográfico, hidrológico, etcétera, tiene importancia en la estructura que vas a construir alrededor de la metrópolis. Si estás en un tema urbano, pues encuentras una llanura, como ha dicho Jordi, una llanura plana entre dos ríos y pones una retícula. Cuando tienes un tema metropolitano, estás ya mucho más implicado.